Hola chicas y chicos, gracias por acompañarme en un nuevo video. Yo soy Rocío y recientemente estuve haciendo compritas de maquillaje por aquí y por allá y me gustaría compartirlo con ustedes, además de unos productitos que me enviaron las marcas. Espero les guste, muchísimas gracias por ver y comencemos. Y vamos a empezar con Coro Pop, que solamente compré dos cositas de ellos, pero creo que es lo más bonito de todo el video, iniciando especialmente por este set que es el de Cenicienta. Ya viven que estuvieron haciendo colaboración con Disney por tercera vez, si no me equivoco. Y esta es una cajita de cartón que normalmente las cajitas las tiramos a la basura, pero esto para nada, nunca lo voy a tirar yo creo. Como les digo, es de Cenicienta y esto es lo primero que se ve al abrir la caja, como ven Cenicienta con todo su vestido así muy fashion, también el castillo detrás. Y aquí un mensaje que dice, a dream is a wish your heart makes, como un sueño es un deseo que hace tu corazón. Y al abrirla ya tiene el iluminador y el labial. Y vean este diseño del iluminador, es wow, es súper bonito, que ni ganas me dan como de usarlo. Y normalmente no me pasa eso, como que los empaques me gusta verlos así, pero como para comprar el producto me tiene que fascinar el producto primero. En este caso ni casi me llamó la atención ver el producto, porque por el puro diseño ya me convencieron. El iluminador es como muy claro para mi gusto y también para mi tono de piel, aunque no sé cómo se vea ya aplicado. Y es en el tono horse and carriage, así como caballo y carruaje, muy temático de Cenicienta. Y creo que esto lo voy a conservar mucho, porque Cenicienta tiene para mí como una relación con mi canal. De hecho yo me inspiré en su nombre, también como Floricienta, así de que, bueno, Floricienta por las flores, pues yo Maquicienta por el maquillaje, pero todo viene gracias a Cenicienta. Entonces esto como que tiene un lugar en mi corazón, además de ser de maquillaje. Así es que sí, definitivamente es un artículo más de colección, de que lo vaya a usar. Pero si me gusta cómo me queda el iluminador, sí definitivamente le sacaría provecho. Y el labial también tiene como un empaque así como de brillitos. Arriba no tiene nada así como muy característico de Cenicienta como tal, pero sí el tono se llama Prince Charming, así como Príncipe Encantado. El tono es como un rosita muy bonito, como muy de diario. Aquí tienen un acercamiento y creo que esta es una nueva fórmula de Colopo, porque si se siente diferente, no se siente tan mate. Estas dos cosas tienen un precio de 18 dólares y no se me hace tan elevado de precio, porque como ven son dos productos además de la cajita tan bonita y creo que de lo tanto que me ha gustado esto, voy a comprarme también el kit de La Bella Durmiente. Espero no se agote porque de verdad que me ha enamorado. Y la otra cosa que compré que también me ha gustado mucho, al menos así como se ve, es la paleta So Jaded. Estos colorcitos qué bonito combinan. No sé, la verdad es que hizo un muy buen trabajo, tanto en empaque como en tonalidades. Catherine likes. Es que estas tonalidades así como coloridas, pero no tan intensas, creo que vienen muy fuertes para ahora, para el otoño y el invierno. Y yo estoy fascinada. Podría pasarme mucho tiempo viendo esta historia de color. Contiene 30 tonos. Es la paleta más grande que ha sacado Colopo hasta el momento y no es tan económica porque cuesta 39 dólares. Pero haciendo cuentas, así como a proporción de las paletas más pequeñas, es el mismo rango de precios. Entonces, por eso no está tan mal. Y normalmente, yo les he comentado de hecho que las paletas tan grandes no son como mis favoritas. Prefiero más como unos 12 a 14 tonos. Pero hay historias de color que sí me conquistan, como esta sería un ejemplo. Y les había comentado en otro video que se me había perdido el paquete, que no sabía dónde estaba y resultó que lo tenía un vecino. Afortunadamente, se lo dejaron a él por equivocación. Y eso me salvó porque no sabía cómo iban a responder los de Colopo, si me iban a reembolsar, si me iban a enviar otra vez los productos o si de plano se iba a perder y ya. Porque yo les envié un correo y les dije, no me ha llegado el producto y ya parece como que me lo entregaron en la página, en el tracking. Y me dijeron, toma un poco más de tiempo a veces como en actualizarse el sistema, a veces te ponen que te lo entregaron y no te ha llegado como tal, espérate unos días. Así fue simplemente lo que me dijeron. Y dije, chin, y si no llega, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, afortunadamente sí apareció. Ahora vamos con las cositas que compré en Sephora. El primero sería este kit de Farsali, que los productos andan ahí volando porque la caja pues es simplemente así de cartón. Y les había hablado de este kit en un comprar o pasar y creo que es un buen valor porque los productos estos en tamaño grande, que yo por cierto no he probado precisamente por eso, cuestan $54 dólares. Entonces estos por $25 dólares, el poder probar cuatro minis y ver las fórmulas, cuál me convence más, si es que alguno me llega a convencer, pues creo que es mejor. Además que sale mejor también que los minis porque esos contienen 10 mililitros y cuestan creo que $24 dólares. Estos en total serían 20 mililitros por $25. Entonces sale casi el doble mejor que los minis y pues ya probamos más. Contiene el Unicorn Essence, que creo que fue el primero el que se hizo viral, así que se veía en un montón de tutoriales de Instagram cómo se lo aplicaban y así. También este que se llama Skin Tune Blur, que creo que este ayuda para cerrar los poros. Este que ustedes me lo estuvieron recomendando en este video que les digo, que es el Rose Gold Elixir, que supuestamente es el que más les ha gustado. Y otro que se llama Volcanic Elixir. Sí son muy pequeñas estas botellitas, o sea, son una cosita súper mini. Y luego el producto como tal está bien chiquito porque todavía tiene esto que le hace más volumen, pero el frasquito es una cosita muy pequeña, pero aún así a lo mejor sí son los 5 mililitros que dice contener. Y pues podemos probar la fórmula, que es lo que a mí me interesa. Así es que pronto la estaremos probando en un video de primeras impresiones y así. Me interesa saber también si tienen fragancia porque eso me desilusionaría muchísimo. Pero no, el olor que me dan es como a los ingredientes que contiene. Igual puede estar leyendo los ingredientes en la cajita, pero no le noto así como cosas así como de perfume, así que pueden irritar mucho la piel. Y pues eso no es lo que queremos. Y con este producto, la curiosidad me ganó. Es el pegamento de pestañas de Huda Beauty, que lo que más me sorprendió de él es eso que promete Huda, que supuestamente su poder para pegarse, que dura muchas horas, creo que dijo como 10 horas. Y me ha pasado muchas veces que me pongo las pestañas postizas y me voy rápido y siento como que se me está clavando un poquito la bandita en el lagrimal. Y cada vez que parpadeo, siento como una espina ahí que se me está clavando. Y a veces hasta me aguanto porque como ya estoy fuera, ya no me las quiero quitar porque creo que hasta se va a arruinar el delineado. Tengo este tipo de cosas que ya no va a ver que se vea tan bien el maquillaje y no tengo pegamento conmigo. Pero con esto supuestamente creo que puedo despegarla y volverla a pegar sin ningún problema o al menos eso es lo que promete. Originalmente vi que el precio iba a ser de 18 dólares y dije no, está carísimo. Pero lo vi con precio de 14 y eso fue lo que me animó un poquito, aunque honestamente se me sigue siendo muy costoso. Pero si es verdad eso que promete de que el poder para pegarse dura muchas horas, eso estaría genial porque ya nada más me la reacomodo así durante el día por donde la vayas sintiendo flojita o que me vayan molestando. Así es que eso lo tengo que poner a prueba y claro que se los voy a decir. También el set de Navidad de Glosses de Fenty Beauty que vean el empaque, qué bonito es así como unas lucecitas navideñas y el material es así como de metal, más o menos como de lata. No quiero despertar a Rafaelito y este ruido, a ver si no me traiciona. Parece que no, no ha llorado gracias a Dios. Y también por dentro está súper navideño porque tiene terciopelo aquí en el empaque y la verdad es que me gusta el empaque. Siento que ahí podemos conservar los glosses y también puede ser como un regalo y ya ni siquiera empacarlo, si acaso ponerle un moño. Y estos son los cinco tonos que contiene. Estaba escuchando que muchas personas están muy agradecidas con Rihanna que lanzó un tono más oscuro. Del primer tono de esta línea que se llama Fenty Glow y que eso va a ayudar a personas de piel más oscura y obviamente a personas claras también, solamente que quieran como un poco más de pigmentación. El tono se llama Hot Chocolate y le vamos a estar haciendo un swatch. Este es el que casi no me gusta, al menos así al verlo, se llama el tono Confetti porque es así como muy blanco, como con reflejos medio azulados. Aunque igual es transparente, entonces seguramente no se ve así en los labios. También tenemos este otro tono que fue el segundo que se lanzó, hasta donde sé, que es el tono Fuzzy, que es una versión un poco más rosita del tono Fenty Glow, el original. Y solamente nos faltan dos tonos que son como más coloridos. Este rosita se me hace súper bonito. Se llama Pretty Please. Vamos a ver qué tan pigmentado es. Y creo que sí es más pigmentado que los demás, hasta que el mismo tono más oscuro. Y por último, el tono Chiqui, que es como naranjita y también se ve pigmentado. Eso me gusta. Como siempre, mis swatches bien chuecos, pero al menos sí se pueden ver los diferentes tonos. Y los que más me llaman la atención son los últimos tres, que son un poco más rositas. Y estos dos, como son tonos más fríos, no son tan mis favoritos. Y huelen delicioso como a un caramelo. Creo que todos huelen igual, si no es que ya se les combinó el olor. Y el último producto de Sephora sería este rubor de Milk Makeup, que como compré el bronzer en barra y me enamoró, pensé que el rubor también me iba a encantar. Y no es que no me guste, pero creo que me convence mucho más el bronzer. Si ustedes están como, ¿cuál compro? Váyanse primero por el bronzer. Es en el tono Perk y al igual que el bronzer, cuesta $24. Nada más que sí puede sonar como mucho dinero, pero estas cosas tienen tanto producto que creo que salen mucho más económicos que esos que a veces venden otras marcas como L'Oreal o incluso Colourpop, que es mucho menos. Es bajo en pigmentación, pero deja como un brillito muy, muy bonito. Lo malo que le he notado es que al ponerlo sobre una base de maquillaje, como que mueve la base. Y eso como que no, no sé, como que no me ha terminado de convencer. Y obviamente al ser en barra, o sea en crema, como que no dura tanto. Lo tengo que poner debajo de un rubor en polvo como para que duren más los dos. Eso sí está bien. Así es que no me ha terminado de enamorar, pero sí me gusta mucho el tono. También estuve comprando dos cositas de Too Faced y eso fue gracias a una de ustedes que me estuvo mandando un mensaje por Instagram que yo ni en cuenta, estaba muy a gusto. Y me dijo que Too Faced estaba teniendo un 30% de descuento en su colección Tutti Frutti y no me pude resistir. Es que es mi línea favorita de Too Faced a pesar de no ser la más popular. Creo que la más popular es la de Durazno, no la Peach, que sí tiene cosas que me gustan mucho. Esa línea como la base de maquillaje está súper bien. También las dos paletas de sombras, salvo una no me gusta, que es la paleta blanca. Esta no la compré, pero las otras dos me gustan mucho. Pero la colección Tutti Frutti a mí me gusta aún más. La paleta de sombras morada, así como de uva o de berries. ¡Wow! Estoy enamorada de esos metálicos. Y los mates también me gustan mucho. Creo que es la mejor fórmula que he probado de Too Faced en paletas de sombras, la que tiene esa. Y también los rubores Tutti Frutti son mis favoritos. Así es que me encargué. Este, el de papaya, que yo pensé que iba a ser parecido a este otro, el de sandía que ya tenía, que es como más coral. Miren, este es el de papaya, el nuevo, y este es el de sandía. Y sí se parecen un poquito, nada más que este es un poco más cálido. Además que el tono metálico es también un poco más bronceado. Igual y estas diferencias no se van a notar mucho en las mejillas, pero en mi cabeza sí se notan. Y como son mis rubores favoritos de todos los tiempos, pues tenía que tener también el naranjita. Y eso fue antes de que me enterara de que Fenty Beauty iba a tener este set de glosses. Así es que también me compré este gloss, pero estoy pensando que sería demasiado de mi parte. Aparte de tener todos estos glosses ya nuevos que tengo que darles uso y pues terminarlos idealmente, más los que ya tengo en mi colección y todavía abrir este, yo creo que este mejor lo voy a estar dejando para ustedes, para una rifa que voy a estar haciendo próximamente. Solo que sí lo voy a oler. No sé, me da mucha curiosidad cómo huele. Ya ven que en Too Faced los olores es como que lo más típico de ellos. Sí huele muy bien, huele como a fresa, como con kiwi. Pero ni le voy a hacer el swatch ni nada porque ya tengo otros glosses que terminarme. Este es otro producto que me intriga mucho que es la base de sombras de P. Louis. La estuve comprando en el tono 1. Creo que es más clara que mi tono de piel, pero eso me parece bien como para que haga como más potentes también los pigmentos. Y me intriga mucho compararla con el Paint Pot de MAC y ver cuál me gusta más. Y esta desde hace mucho yo la quería probar, pero como es una marca inglesa, el traerla para acá, para Estados Unidos, cuesta como 15 dólares el envío. Y había escuchado personas que se les perdía, que nunca les llegaba. Y pues este producto por sí mismo cuesta 15 dólares. Entonces como que no me cuadraba pagar lo mismo de envío que lo que vale el producto. Pero ya Morphe los está teniendo. Entonces una vez que me encontré una tienda de Morphe, no dudé y lo compré. Y sí me intriga mucho saber cuál de los dos sería mejor, al menos para mis gustos. También en una farmacia estuve viendo este polvo de Milani que no he escuchado prácticamente a nadie hablar de él, que se llama Prep Set & Glow. Y me llamó mucho la atención al ser un polvo, pero que dice que es iluminador. O sea, es un polvo como más o menos sellador de maquillaje, pero que ilumina. Y eso me recuerda mucho a los polvos de Hourglass, a esos que son súper bonitos, pero a la vez muy costosos que me encantan. Y no se siente tan cremoso, pero al menos como que el polvito así sí me recuerda un poquito. Y sí tiene como un terminado parecido. Entonces me encantaría como estar comparando esos dos productos y ver si este sería un potencial dupe a ese polvo que es tan costoso, pero a la vez tan hermoso. Y tengo aquí dos paletas de sombras que estuve recibiendo por parte de las marcas. Una sería esta, la Sahara de Alter Ego, que vendría a ser como un dupe de la viva de Natasha Denona. Creo que estos de Alter Ego se inspiran demasiado en Natasha Denona. Ya le han hecho el dupe a varias paletas de ella y a lo mejor no dudaría que pronto estuvieran sacando el dupe de la paleta Metropolis, esa que está más grande. Estaría interesante. Esta la verdad es que no me emociona tanto, aunque sí he disfrutado últimamente el hacerme maquillajes así como más neutrales, un poco más otoñales. Y esta paleta sería ideal para eso, pero tampoco es que lo de siempre, que no tenga ya estos tonos en mi colección. Aunque eso sí debo decir, me sentí exactamente igual con la paleta Gares, que era el dupe de la Gold de Natasha Denona y me encantó esa paleta. Es una de mis paletas favoritas neutrales. Entonces tal vez esta también me sorprende, pero así como les digo desde ahorita no estoy tan emocionada por ella, pero aún así le voy a estar dando una oportunidad. Y me gusta que contiene tonos fríos aquí abajo como para las personas que les gustan esos tonos, pero pues los favoritos míos son los cálidos de arriba. Y esta sería la otra paleta de una marca indie que se llama Beauty Pigments. La paleta se llama Arabian Nights y vean todo ese tema así más o menos como de alabino. El espejo también en esa forma. Y cuando yo primero vi esta paleta dije es súper vibrante y colorida que sí contiene como tonos neones como este amarillo, también este rosa, pero viéndola bien también contiene tonos así como más neutrales o más como para el otoño como este, este. De hecho me estuve haciendo el maquillaje que traía en el video antepasado, pasado, si no me equivoco les pongo una imagen aquí con solamente esta paleta y me sorprendió mucho la pigmentación. Aunque creo que estos metálicos, no sé, como que esta historia de color es un poco confusa para mí, siento que no combina tanto con estos mates, pero sí me sorprendió como les digo la calidad y el tono que llevo en el lagrimal es este amarillo, o sea, pareciera que lo tomé de mi torre de pigmentos esas neones, pero no, es de este que yo no esperaba tanta pigmentación e intensidad de él y vaya que me sorprendió. Y por último, tengo así como muestritas de productos que me vinieron gratis con las compras. Este es como un dúo de Drunk Elephant que es su crema de retinol que se llama Passioni y también este serum que es hidratante que me gusta, pero honestamente no tanto como para pagar lo caro que es. Lo que más me intrigaba era el retinol, no lo he probado, lo voy a estar probando, pero no he escuchado buenas reseñas de él. La mayoría de las personas como que no les convence, como que les trae efectos secundarios. Tengo una amiga de hecho que como que le quemó la piel porque se puso más de la cuenta, entonces no sé, a veces el retinol puede ser un poco truculento de usar, pero ya he escuchado comentarios así de varias personas y me sorprende porque este tiene nada más 1% en concentración y también esta mini mascarilla de labios de la marca Laneige que es súper famosa y huele súper rico como a limón y es una mascarilla nocturna que te pones en los labios, te duermes y en la mañana si tienes residuos te la quitas, pero yo creo que no tendría nada porque así como que suelo morderme mucho los labios y he escuchado que regenera los labios, que esas personas que tienen los labios súper así como resecos o cuarteados y así que les ayuda mucho, me intrigaría saber qué tan verdad es. Y por último, estas dos máscaras de pestañas que una es la Bad Gal Bank de Benefit y la otra es la nueva Them Girl de Too Faced. Me sorprende mucho ese nombre, no sé, está como muy chistoso, pero el empaque se me hace súper súper elegante de esta máscara de pestañas y creo que es más empaque, o sea, más lujo exterior que interior porque la Verde Dansex no me gusta, así es que voy a probar esta a ver si me convence más lo mismo que esta. Y pues esas han sido todas las compritas chicas y chicos, espero les haya gustado el video, les voy a dejar el link de todos los productos en la cajita de información y también los que llevo en el rostro. Espero sus comentarios, también regálenme un like si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal para ver más videos como estos, también de favoritos, noticias del maquillaje y también vamos a estar probando muy pronto estos productos y la reseña de la paleta Soja y Den. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Gracias!